FIFA ha muerto, están listos para conocer las nuevas características que nos trae FIFA 20, digo, digo, EA Sport FC 24 Si, porque la alianza se ha roto y ha tomado la decisión de renombrar el proyecto de FIFA 24 a EA Sport FC 24 Es un nombre oficial, ya todos lo sabemos que ha pasado Así que vamos a ir con las características, porque EA Sport FC 24 o simplemente FC 24 Está a punto de llegar a nuestras manos Y créanme, no podrían haber elegido un mejor momento para elevar la experiencia de futbolística al siguiente nivel Recién salió nueva información EA Sport FC 24 nos trae un nivel de realismo gráfico que te hará sentir como si estuvieras dentro del estadio Rodeado de hinchas e inmerso en la emoción de cada partido Los detalles de los jugadores, los estadios, la atmósfera en general es realmente espectacular Y realmente trae muchos muchos cambios esta nueva giro de saga Así que agarren sus controles, pongan su camiseta favorita y prepárense para la acción EA Sport FC 24 trae consigo en un cambio bastante, bastante novedoso Y también esperado el fútbol veneno en el Ultimate Team Sí, en el Ultimate Team Pues prepárate porque va a cambiar bastante, bastante, eh EA Sport FC 24, ya le voy a decir FC 24 porque madre mía el nombre La inclusión de fútbol veneno en Ultimate Team es una realidad por fin Tendremos la oportunidad de formar equipos mezclados con jugadores tanto masculinos como femeninos O sea, mixtos Porque la igualdad llega en el terreno de juego de manera contundente ¿Y cómo funcionará esta integración? Bueno, tanto a los futbolistas masculinos como a las futbolistas femeninas Estarán disponibles en los packs y en el mercado de fichajes Podrás buscarlos y adquirirlos según sus ligas, clubes, nacionalidades y posiciones O sea, la posibilidad de formar tu equipo es infinito La inclusión de futbolistas femeninas añade un plus increíble a tu equipo Ya que añade una cantidad enorme de jugadoras y jugadoras a tu disposición Porque la química no se verá afectada por el género del jugador Aunque sí han dicho que es posible que veamos algún tipo de efecto Donde podrás vincular jugadores masculinos y femeninos de las mismas ligas y naciones Imagínate la combinación estratégica que podrás hacer para llevar a tu equipo a la gloria Realmente puede ser brutal esta nueva implementación Perdón que no sea hablar Además, los jugadores de ambas categorías serán elegibles como requisitos y recompensas En los desafíos de creación de plantillas Al completar los objetivos, claro, vas a obtener ciertas cartas valiosas para tu equipo Y hablemos de la calidad gráfica de este nuevo FC24 Que será aún mejor que en FIFA 23 Bueno, yo por menos espero eso FIFA realmente no ha decepcionado nunca en los gráficos Siempre tengo buenos resultados o por lo menos unos resultados decentes Esos sí, siempre fallan en algo Y obviamente es por el tiempo No se pueden dar el lujo de escanear y verificar cada roster Pero ahora sí que se pasaron de lanza con algunos Estoy dejando los memes que he visto en Twitter y he visto en Facebook Se los estoy dejando aquí Dios santo lo que hicieron a Ronaldinho Y dejamos esto de lado porque no es lo importante Lo importante es que Electronic Arts ha puesto su enfoque en ofrecer el juego de fútbol más realista posible Sí, lo más realista que según ellos pueden tener Eso no solo se refleja en la reproducción de gestos y movimientos característicos de las estrellas de fútbol Sino también en elementos gráficos de última generación El comportamiento de tela, el césped como sale volando Los aficionados en el estadio Son muchas cosas que según van a estar tocando y han mejorado Porque gracias a la tecnología de Hypermotion B He capturado datos volumétricos de más de 180 partidos reales Para recrear movimientos auténticos dentro del FIFA Siempre se me olvida que no es FIFA Esto significa que podrían experimentar la emoción de marcar goles idénticos a los de Haaland Que ha hecho en juegos reales de la Premier League o en la Champions Y no, no todo es color de rosa Porque por un lado Hypermotion B solo estaría disponible en las versiones de Nueva Generación y de PS Sí, solo Nueva Generación y PC Pero también vamos a tener un punto positivo para los que utilizan la consola de Nintendo Switch Sí, va a haber un punto positivo para ustedes Después de años de ediciones de Legacy en la que solo ofrecían los mismos contenidos con las plantillas actualizadas Por fin llega un salto de calidad en todos los niveles Aunque es cierto que el apartado gráfico no puede competir contra los de Xbox Series X o Series S o PlayStation 5 Incluso puede elevarse contra los de Xbox One y PlayStation 4 La presencia del motor Frostbite de Electronic Arts ha sido utilizada para sus grandes producciones Y se utilizará para este videojuego O sea, puede ver un gran salto de calidad para esa consola Y vamos con uno que a muchos les va a gustar ¿Por qué? Porque es el favorito de demasiados jugadores Porque el modo carrera va a cambiar El modo carrera es uno de los favoritos de los jugadores en FIFA O lo que era FIFA Pero algunos han señalado que necesita más profundidad y muchos cambios Y EA los ha escuchado Ha escuchado de sus deseos Y se espera que EA Sport FC24 traiga mejoras significativas Esto podría incluir opciones como gestión más amplias Como la posible construcción de estadios personalizados Una relación más detallada con la empresa y los fanáticos De hecho se ha filtrado en las últimas horas Un avance a través de la incorporación de Fabricio Romano Aquí les estoy dejando la captura de pantalla Para lo que conozcan a Fabricio Romano es bastante popular Es un reportero Y va a ser un reportero en el FIFA también O sea, van a incluir nombres reales Y van a hacer que sea más auténtico y más realista Este modo carrera Y también habrá una mejora en el sistema de transferencias Y contratos más realistas Pero eso no es todo amigos El modo carrera se puede disfrutar de diferentes formas Para que veas tus sueños futbolísticos Como el típico modo carrera profesional de un jugador Y el típico modo carrera de un entrenador Que contará con el modo espectador Ese modo que muchos streamers usan Mientras disfrutan el modo carrera Y para hacerlo más dinámico y más rápido Y solo jugar los partidos que a ti te gustan Y recuerda si les está gustando el video No olviden suscribirse al canal Dejar su like y comentar Que les parecen estas mejoras Y a continuación vamos a ir un poquito más rápido Porque no hay tantas filtraciones O no han dicho tanto de estas nuevas características Pero es importante decorar el punto Va a haber nuevas animaciones para los jugadores Esto es muy bueno porque añade nueva O mejora la experiencia de juego Va a haber también más opciones de personalización Aún no se sabe en qué se van a basar Si es por los estadios O si es en los jugadores En tu modo carrera O en tu propio equipo cuando creas Aún no se sabe Pero dicen que va a haber muchas muchas mejoras En ese aspecto También va a seguir el modo cooperativo De ASPORT FC24 Pero va a ser mejorado Para que tenga ciertas mejoras significativas También salió a relucir Que va a tener un mejor realismo En cuanto a la física de balón Y la inteligencia artificial de los jugadores Así como el de las tácticas El manager Porque muchas veces nos ha pasado que Ves el minuto 30 Y de la nada mete 5 defensas No pues nada Entonces va a haber un mejor realismo En ese aspecto También en modo clubes pro Y VoltaFootball Por primera vez Se podrán disfrutar Con otros amigos y amigas De diferentes plataformas Gracias a la implementación De crossplay Entre todas las plataformas De la misma generación Ojo De la misma generación Es decir Entre PC Playstation 5 Y Xbox Series Y por otra parte Estará Playstation 4 Y Xbox One Aquí la Switch Se sigue quedando fuera También habrá nuevas ligas Como la Liga de Corea Y la Cal League Nuevos partners Como Nike Pepsi Adidas Precession Etc La portada de edición Estándar será Erling Haaland Ya lo sabemos También añadirá nuevas ligas femeninas Como la Liga F de España La Liga Alemana Además de la UEFA Women's Champion League O sea Bastante Bastante Le están añadiendo Bastante contenido A esta parte Le están añadiendo Tantos jugadores Tanto contenido Que EA Sports FC24 Tendrá más de 19 mil jugadores Con licencia Más de 30 ligas Y más de 100 estadios Recreados O sea Bastantes jugadores Lo que si me queda Un poquito corto Son los estadios Pero bueno Ya que se lo puede hacer Recuerda que este juego Sará el próximo 29 de septiembre De 2023 Que ya se puede reservar En Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series X y S Y PC En Steam Y Epic Games No me pagan por decir esto No gano nada de dinero Por decir esto Pero creo que es bueno Proporcionarles esta información Por si alguien quiere Reservarlo O comprarlo En todos estos casos La versión estándar Se venderá por 69,99 dólares O sea 70 dólares Mientras que la Ultimate Costará cada 99,99 O sea 100 dólares En Nintendo Switch Como no tiene tanto contenido Solo se ofrecería Una edición de 59,99 Realmente Costoso Lo que está pasando ahorita Y también Los que compren La edición de Ultimate Team Tendrán un acceso Anticipado de una semana O sea Que podrán empezar A jugar desde el 22 de septiembre En lugar del 29 de septiembre Y hasta aquí Hemos llegado Con las nuevas actualizaciones O características De EA Sports FC 24 Si su nombre oficial Es terrible para mí Espero que hayas disfrutado De este video Y que esté tan emocionado Como yo Por el lanzamiento del juego Y ¿Qué les parece La inclusión del fútbol femenino En Ultimate Team? ¿Están emocionados Por lo mejor Es el modo carrera? Dime en los comentarios Que siempre lo leo Y también dime Si quieres que siga Subiendo actualizaciones De FIFA Con un like Y comentando Y suscribiéndote al canal No olvides seguirme En mis demás redes sociales Como TikTok Facebook Instagram Y YouTube Para no perderte Ninguna novedad Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!